¿Qué tal sean todos? Bienvenidos a las 5 del 51, hoy viernes 24 de abril. Yo soy Irene Sánchez y comenzamos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un plan de ayuda por 483.000 millones de dólares para ayudar a pequeñas empresas y hospitales afectados económicamente por la pandemia. También para ampliar la realización de test de detección de coronavirus. Este plan cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump. Fue autorizado el regreso de cubanos y de ciudadanos americanos que estaban varados en la isla debido al COVID-19. Llegan a Miami en dos vuelos de repatriación humanitaria coordinados por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Los aviones pertenecen a la compañía Delta y aunque son vuelos humanitarios, la Embajada de Estados Unidos no cubrió el costo de los pasajes. La FP le anunció una disminución de sus tarifas a partir del 1 de mayo. Dijeron que planean una reducción de cerca del 25% de una factura residencial típica. Esto como resultado de la baja del precio del petróleo y los momentos difíciles que la gente está atravesando por esta crisis. El Departamento de Agricultura anunció que se incrementó en un 40% los beneficios para los hogares que reciben cupones de alimentos. Esto representa 240 dólares adicionales. El secretario de Agricultura dijo que esto se debe a que quieren asegurarse de que las familias de bajos ingresos tengan suficiente comida durante la emergencia del coronavirus. El Museo de Niños de Miami se ha asociado con el artista brasileño Romero Brito para crear actividades para los más pequeños de la casa durante la cuarentena, que incluyen tutoriales en vídeo y donde ellos pueden aprender las técnicas de este artista plástico. El museo también ofrece actividades para aprender a cocinar, entre otras. Adrián. Muchas gracias Irene. Comenzamos el fin de semana con mucho calor, ya que la máxima hoy estaría cerca de 93 con brisa moderada en horas de la tarde y un 30% de lluvias y tormentas aisladas hacia la noche. El fin de semana sigue el potencial de lluvias y tormentas todavía con calor de 90 a 88 grados respectivamente. Así que manténgase hidratado y también si tiene que salir, lleve su sombrilla. Vamos contigo Irene. Para más información no olviden visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51.